Tenemos información en estos momentos con nuestro compañero Alonso Hernández. Alonso, las reinas y bastoneras están llegando al distrito de El Porvenir. El día de ayer estuvieron en el distrito de Moche visitando atractivos turísticos, sin duda la provincia de Trujillo, en la vaca del sol y la luna. Luego fueron partícipes de un espectáculo automovilístico. Esta vez han llegado a la ciudad, perdón, al distrito de El Porvenir. Alonso, cuéntame los detalles. Adelante. Jonathan, sí, muy buenos días. Nos enlazamos en vivo desde el distrito de El Porvenir, exactamente en la cuadra 12 de la avenida Ubacagua. ¿Por qué? Es el ingreso de las reinas y bastoneras del 71º Festival Internacional de la Primavera. El día de hoy visitan el distrito porvenireño en el marco de su calza feya, que se viene desarrollando. En estos momentos se viene desplazando la comitiva que acaba de llegar hace breves instantes al distrito de El Porvenir, acompañado de la banda de músicos del Colegio Francisco Lizarzaburo, para que ellos puedan dar la vistosidad que se ve a este evento tan importante como es la calza feya. Vemos a representantes de los países vecinos, de Colombia, vemos a representantes de Bolivia, vemos a representantes de diferentes naciones que se encuentran en estos momentos visitando el distrito porvenireño, acompañados de la banda de músicos del Colegio Francisco Lizarzaburo. Lo vemos, ¿no? Vamos a estar de conversar acá con algunas bellezas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida al distrito del Porvenir, ¿no? Distrito del Calzado. Buenos días. Feliz de poder estar aquí acompañando a cada una de las personas y dándolo mejor como reina. ¿Qué te parece Perú, no? ¿Ya has venido en otras oportunidades? No, y espero que no sea la primera vez ni la última. Me encantó, me encantó todo, me encantó sus platos típicos. De verdad que es una delicia. Aquí el distrito del Porvenir se conoce por su calidad en el calzado, tus botas. Me imagino que acá te vas a llevar un par, por ejemplo, de calzado. Por supuesto que sí, ni bien se dé la oportunidad. Bueno, vemos a representantes de Colombia también. Aquí, la belleza colombiana, nuestro país vecino, cafetero, Colombia. Aquí el distrito del Porvenir se caracteriza por el calzado, por el cuero. Me imagino que vas a llevarte un par de zapatos. Claro que sí, claro que sí, llevar producto nacional. ¿Qué te parece Perú, qué te parece la gente, la comida? Me ha encantado, mi plato preferido es el lomo saltado. Estoy completamente enamorada de ese plato. ¿Cuál es tu nombre para la gente que te conozca y también tu edad? Dale, mi nombre es Tatiana Barreto, tengo 21 años y soy la reina de Colombia. Perfecto, la invitación también para este domingo, ¿no? Que es el Gran Corzo. Así es, los espero a todos ustedes, televidentes de Sol TV, en el Corzo Primaveral. Un abrazo. Tenemos acá también la representante de Paraguay, también país, también vecino, sudamericano, ¿no? ¿Viniendo por primera vez al Perú? Sí, la primera vez. ¿Cómo ha sido tu experiencia por estos días? Excelente, me encanta todo, la gente muy cálida, la gastronomía sobre todo, muy deliciosa su comida. Estoy muy contenta de estar aquí. Aquí el distrito se caracteriza por su calzado, ¿no? Bueno, vemos que estás con zapatillas, ¿no eres muy amante de las sandalias, de los zapatos, de las botas, o sí? Sí, me encanta, solo que estamos bastante cansadas y tenemos que caminar, entonces por eso. ¿Te vas a llevar una también quizás para el Corzo, para el domingo? Sí, claro que sí. Perfecto, listo, gracias. Bueno, vemos a un representante también de Puerto Rico, Puerto Rico, ¿no? ¿Primera vez en el Perú? Primera vez en Perú y encantada. Vas a regresar, me imagino. Definitivo, si me pudiera quedar, me quedaría. No, ¿dónde te quedarías? ¿En qué parte de Trujillo? Trujillo, nos estamos quedando ahora mismo en el Hotel Ibis, así que no he conocido muchas partes de la ciudad, pero espero poder conocer más de Trujillo antes de partir a Puerto Rico. Estamos ya a Moche, creo también, el porvenir ahora. ¿Qué te parece? Hermoso, el trato ha sido excelente, así que espero poder seguir compartiendo con el pueblo y llevarme una experiencia inagualable para Puerto Rico. Perfecto, bueno, son las bellezas. Jonathan, ¿no? Que nos hemos quedado todos encantados con las reinas y bastoneras que acompañan el día de hoy, ¿no? A esta calzaferia, ¿no? Que se viene desarrollando ya desde hace algunos días en el distrito del coronel. Ellas llegan acá para poder, pues, darle ese realce a este evento, ¿no? Y nos encontramos exactamente en estos momentos en la cuadra 13, ya de la avenida Pumacagua, Pumacagua con Sánchez. Alonso. Y vemos en pantalla también al alcalde distrital, el señor Juan Carranza. Vemos también el estrado principal de este evento. Ellos están llegando para poder visitar. Y la gente también lo recibe, pues, con Algarabía, tomándose fotos ahí con las reinas, quienes van a participar de este junio de octubre, este domingo. En Colombia. Y por supuesto lo van a poder disfrutar a través de la publicita plataforma de Sol TV. Jonathan, ¿no es si tienes alguna consulta en estudio? Quizás por ahí tienes alguna duda. Sí, en realidad encantado, ¿no? Con la belleza sudamericana, también nuestra representación peruana. Está allí presente la señorita Isabel Maza. Ahora, coméntame, por favor, cuál es la programación, al menos para el día de hoy jueves. ¿Qué se tiene estimado? Y también para mañana viernes. Y finalmente, los dos últimos días de la semana, sábado y el domingo, obviamente van a estar en el corzo primaveral. Mientras tanto, nos mencionas en la programación para estos días, observamos las imágenes de las bastoneras norteamericanas. Dos en realidad, que aún es que estas personas que nos demuestran con toda su destreza a la hora que va saliendo el carro alegórico, ¿no? Alonso, tienes ahí en la programación. Coméntame, por favor. Así es, Jonathan. Bueno, de aquí, de este punto, nos vamos a dirigir a la cuna maternal Josefina Pinillos del Arco, ¿no? De la Beneficencia Pública de Trujillo. Es una actividad benéfica. Eso se va a desarrollar a las 11, más o menos, de la mañana. Luego viene un almuerzo, ¿no? Ofreció a las reinas y bastoneras por Buffalo Beat en la Avenida Larco. Eso será a la una de las tardes. Son las actividades más resaltantes. El día de mañana, sí, muy temprano, va a empezar, ¿no? Estas actividades a las 7 y media de la mañana. Un homenaje a Dios y a la Patria, en la Plaza Mayor de Trujillo. Esto organizado por el Club de Leones, ¿no? Y a las 9 viene el primer congreso internacional de imagen personal corporativa basada en valores en el desarrollo. También premiación en la casona mariscal de Orbegoso. A las 10 va a haber la tercera fecha de un circuito de norperuano de surf. Copa Municipal Huanchaco se va a desarrollar en el distrito, no, en el balneario de Huanchaco. Se será de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El sábado va a haber una gran media campaña de servicio primavera 2023. Esto será en el distrito de La Esperanza, ¿no? Estas actividades se vienen desarrollando descentralizadas en diversas zonas de Trujillo, en Moche, ¿no? En El Porvenir, La Esperanza, para poder, en todo caso, que los ciudadanos presenciar, ¿no? Porque tú mencionabas, la belleza de las reinas y la destreza de las bastoneras, que estarán presentes este domingo, ¿no? Desde muy temprano, desde el mediodía, ¿no? En el gran corto primaveral a desarrollarse en nuestra ciudad. Esta es la primera edición. Esta es la información, entonces, Jonathan, que tenemos desde el distrito de El Porvenir. Vamos contigo, estudios centrales. Regresamos en cualquier momento llevándoles el detalle de lo que se vive de esta fiesta, de esta fiesta de la primavera, de la algarabía que se vive. Somos la capital de la fiesta de la primavera y estamos acompañando a las diversas actividades que se vienen desarrollando en el marco de esta celebración. Vamos contigo, Jonathan. Muchas gracias, Alonso. Así es, en estos momentos las reinas y bastoneras están visitando el distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo. Ahora, efectivamente, una actividad muy importantísima para reactivar muchos factores, ¿no? El turismo, la economía también y, sin duda, vamos a ser, o somos el canal oficial de la primavera. Así es, por supuesto. Así que, amigos, quédense muy atentos a nuestra programación en estos días tan importantes. ¡Gracias!